Me desperté con muchísimas ganas de hacer ejercicio, pero no sé si quiero hacer spinning, box, funcional, cardio o hasta yoga. Me contaron de Fit Hall Paseo Querétaro, donde vas a encontrar muchísimas opciones para hacer ejercicio. ¿Me acompañas? Ya párate de la cama. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!